Los cronistas oficiales de Cartagena siguen proponiéndonos ejemplares para conocer algo más sobre la ciudad. El último es el que ha presentado Francisco José Franco y que se titula La Hospitalidad de Santa Teresa en la Historia de Cartagena. La Hospitalidad Santa Teresa en la Historia de Cartagena es un libro diferente. Se trata de un ensayo pensado y escrito por Francisco José Franco que construye la historia de la ciudad departamental de los últimos 100 años, desde los albores de la Primera Guerra Mundial a nuestros días. Lo hace partiendo del estudio de una institución señera como la Hospitalidad Santa Teresa. Francisco José Franco construye un ensayo histórico sobre la evolución social de una sociedad que vive la crisis de la restauración, la dictadura de Primo de Rivera o la experiencia republicana. La salida del rey y la presencia de la ciudad en muchas conspiraciones republicanas va a marcar que en el primer aniversario de la proclamación de la república el presidente Niceto Alcarazamora elija la ciudad de Cartagena para celebrar el primer aniversario. Entonces en esta fotografía donde están los salones del Ateneo vemos al presidente que sostiene a la hija de García Hernández y vemos aquí al ministro de Institución Pública Marcelino Domingo que inauguró las escuelas de la Unión que llevaron su nombre y a Italicio Prieto, es decir, que había pues primeras espadas de la política. Sería yo que estaba Álvaro de los Anunos también en la ciudad. En el ejemplar también analiza la evolución de la ciudad y sus gentes en los distintos apartados históricos y cómo la Hospitalidad de Santa Teresa ha trabajado en su larga existencia con los más desfavorecidos y los sin techo.